Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 304.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre el rebrote de la COVID-19, que está provocando no solamente un aumento exponencial de los contagios, sino también en el número de fallecidos, que ahora incluye a jóvenes y menores de edad y a mujeres embarazadas, a pesar de que el Ministerio de Salud persiste en ocultar la verdad y alega que en Nicaragua solamente muere una persona por semana por COVID-19. Tendremos una entrevista con los doctores Jorge Alemán, neumólogo pediatra y con el epidemiólogo Leonel Arguello, quienes brindarán consejos a las familias y a la población sobre cómo prevenir el contagio. Les presentaremos una entrevista con el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, exiliado en Costa Rica, a propósito del lanzamiento mañana lunes en confidencial de nuestra nueva sección Nicas Migrantes, dedicada a contar la historia de la otra Nicaragua, que reúne a más de 800.000 nicaragüenses en Costa Rica, Estados Unidos, España, Canadá, América Latina y Europa. Hablaremos sobre el impacto del cierre del diario La Prensa, provocado por la ocupación policial ocurrida hace más de un mes, y la supervivencia del periodismo independiente en las plataformas digitales con el editor Fabián Medina. Conversaremos con Dolly Mora, de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún, sobre la condición de los presos políticos y líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, el primero con su salud gravemente deteriorada, y el segundo enfrentando en la cárcel el fallecimiento de su madre, de quien la dictadura no le permitió despedirse. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, advirtió este fin de semana que las violaciones de los derechos humanos que se siguen cometiendo contra los nicaragüenses bajo un régimen de crueldad demandan la ayuda de la comunidad internacional, a la que demandó ir más allá de la hipocresía diplomática. El jerarca católico, quien se encuentra en el exilio desde 2019 por órdenes del Papa Francisco para proteger su integridad física ante las amenazas del régimen, participó el sábado en la Jornada Espiritual Mundial Rompamos el Silencio, que se dedicó a la liberación de los presos políticos en Centroamérica. El obispo sostuvo que el pueblo de Nicaragua se encuentra maltrecho y necesita ayuda, y recordó el reciente caso del preso político Max Jerez, a quien le negaron la posibilidad de despedirse de su madre Heidi Mesa, quien falleció este viernes. Nicaragua es un país secuestrado en este momento por una cúpula en el poder. Una sociedad maltratada de mil maneras, incluida la pandemia, y en donde hay personas concretas que en modo especial han sido privadas de su libertad. Hay que ir más allá de la hipocresía diplomática. Lo que ocurre en Nicaragua no puede ser ajeno a las demás naciones del mundo. Los países de Centroamérica son los primeros que tienen que volver la mirada hacia Nicaragua y el resto de la comunidad internacional. Hay que intervenir para parar esta crueldad. En la cumbre de la CELAC celebrada en México, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou cuestionó a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus violaciones a los derechos humanos y la eliminación de la democracia y el derecho a disentir. El canciller nicaragüense Denis Moncada volvió a calificar al gobierno de Argentina como instrumento del imperialismo norteamericano y reiteró que el régimen de Daniel Ortega no respaldará a la administración del peronista Alberto Fernández para que asuma la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC en 2022. Cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Moncada acusó a Argentina de violar nuestra dignidad al supuestamente haber diseñado junto al gobierno de Estados Unidos una estrategia para vulnerar y negar la soberanía de Nicaragua, refiriéndose de esa forma a las críticas por las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua. Mientras tanto, el excanciller argentino Felipe Solá fue destituido este fin de semana en medio de un escándalo político en su país y rechazó las acusaciones de su homólogo nicaragüense y argumentó que uno de los principios de la política exterior de su país es la de no intervención en asuntos internos de otras naciones. 50 países demandaron la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua en una declaración conjunta en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Entre los demandantes están Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Chile, España, Francia, Alemania, Suiza, entre otros. El pronunciamiento sostiene que los países firmantes han recibido informes de detenciones arbitrarias e intimidación general contra opositores, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. El Club de Madrid, que reúne a más de 100 exjefes de Estado y de gobierno, pidió la aplicación urgente de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, tras la orden de arresto contra el escritor Sergio Ramírez y otras medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega. Los miembros de este foro abogaron por la congelación de la financiación de organismos internacionales y bancos centrales al país. El presidente Daniel Ortega cayó sobre estos señalamientos de violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno en su discurso del pasado 15 de septiembre. El próximo martes 21 de septiembre se realizará una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, con la participación de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, así como Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y preso político, Félix Maradiaga. El Ministerio de Salud sigue ocultando la alta ocupación hospitalaria y el aumento de fallecidos por la pandemia de la COVID-19, pese a que varios hospitales del país están desbordados. En Managua, fuentes médicas confirmaron que en el Hospital Alemán Nicaragüense el promedio de muertes ronda a las 20 por día. Entre dos hospitales del norte del país se reportan 315 fallecidos por COVID-19 de agosto a septiembre. En el Hospital San Juan de Dios en Estelí murieron cerca de 280 personas el mes pasado, mientras que en el Victoria Mota de Ginoteca, de la tercera semana de agosto a este mes contabilizan 35 defunciones. Los tres hospitales reportan salas COVID-19 llenas y el incremento de ingreso de pacientes embarazadas. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua hay una ocupación alta de los servicios de salud, en particular de los hospitales, y un aumento del número de casos de COVID-19, incluidos niños y adolescentes. El director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que en ausencia de datos oficiales que permitan hacer un análisis adecuado, existen otras fuentes de información sobre la situación del país. Pese al aumento de las hospitalizaciones y de la mortalidad, las aglomeraciones siguen ocurriendo en todo el territorio nacional. El régimen orteguista firmó un contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa para el suministro de la vacuna Sputnik V y Sputnik Light para lo que resta del 2021. Una comisión integrada por los hijos de la pareja presidencial Laureano y Daniel Ortega Murillo y la magistrada del Consejo Supremo Electoral Almanovia Baltodano sostuvo una reunión con el fondo ruso en Moscú. Sin embargo, las autoridades no brindaron detalles sobre las cantidades de vacunas ni el monto del contrato con Rusia. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de las donaciones canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. El gobierno de España rechazó rotundamente las acusaciones de la Fiscalía de Nicaragua en contra del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Una declaración conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura de España respaldó a Sergio Ramírez Premios Cervantes 2017 como un referente moral e intelectual de la libertad de pensamiento y expresión, principios que se ven reflejados en su obra literaria. El también exvicepresidente de Nicaragua presentó en España su novela Tongolele no sabía bailar, inspirada en la represión que ocurrió durante la rebelión de abril de 2018. La tercera novela de la saga del inspector Dolores Morales se encuentra secuestrada en la aduana de Nicaragua, mientras el autor está en el exilio después que el régimen dictó en su contra una orden de detención y allanamiento. Si algún beneficio puede tener esta barbaridad, que es Nicaragua la que está de promedio y que es Nicaragua la que está puesta en el centro de la atención mundial hoy en día, gracias a este abuso, porque todo el mundo entiende que no es el abuso contra un dirigente político, sino que contra un escritor que está siendo castigado por decir lo que piensa, por elevar su voz y porque escribe libros que no son del agrado de quienes detentan el poder en Nicaragua. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el creciente cerco de las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. En su informe sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet señaló que los nicaragüenses tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña y los medios deben cubrir el proceso, pero nada de esto está ocurriendo. Bachelet denunció los abusos en contra de los presos políticos y el ataque a la libertad de expresión. Además, urgió al gobierno de Daniel Ortega que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018. Decenas de miles de salvadoreños salieron a las calles de la capital este 15 de septiembre a protestar contra el gobierno de Nayib Bukele por diversas decisiones tomadas en poco más de dos años de la administración como la adopción del bitcóin y la deriva autoritaria del mandatario según diversos sectores. Los manifestantes rechazaron el asalto al Poder Judicial, la pretensión de Bukele de reformar la Constitución para reelegirse y la imposición del bitcóin como moneda oficial de El Salvador. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con Dolly Mora de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN para conversar sobre la condición en que se encuentran los presos políticos y líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez en las cárceles del Chipote desde hace más de dos meses y medio. Dolly, la muerte de Doña Heidi Mesa este viernes sin haber podido ver a su hijo Max Jerez, quien está preso en el Chipote desde hace más de 75 días, ha causado bastante consternación en el país. Max estaba informado sobre esta condición de gravedad de su madre. Sí, Max estaba al tanto de la condición de los padecimientos de Doña Heidi. De hecho, en la visita que hubo hace poco, que tuvieron los familiares, una prima de él pudo acceder a la visita y ella también le informó sobre la situación de la salud de Doña Heidi. Él lo tomó bastante calmado, según lo que nos comentó su prima, pero pues distinto es que ahora no sabemos de qué manera le van a transmitir la noticia del fallecimiento de Doña Heidi y eso nos tiene con cierta incertidumbre, pues tanto a la familia como a nosotros. ¿Hubo alguna justificación oficial, alguna respuesta del sistema carcelario, de la policía, del Ministerio de Gobernación ante la solicitud que se hizo para que Max pudiera ver a su madre en el hospital? No, el día de ayer en la mañana que a nosotras nos avisa la familia, porque los médicos le dicen que a Doña Heidi prácticamente le quedaban horas de vida y eso lo dice la epicrisis que nosotros llevamos auxilio judicial, decidimos en primer lugar, bueno, hablar con la familia, sacar la alerta y hacernos presente auxilio judicial, la familia, yo fui también y el abogado y llevamos la epicrisis original, fuimos a informar sobre la situación de Doña Heidi y llevábamos la documentación necesaria, ¿verdad? Nos dijeron que no podía hacerse nada, que era vía judicial, se hizo, bueno, ya teníamos listo, ¿no? El escrito, toda la parte burocrática legal se hizo, se llevó el escrito, porque además eso es otra cosa, nos dicen que están de vacaciones, que los jueces están de vacaciones y que entran hasta el lunes, pero hay una ventanilla única atendiendo en los juzgados, pues el abogado fue, presentó el escrito, no lo querían agarrar al inicio, costó mucho que lo pudieran, pues, agarrar, lo recibieron, pero al final, pues, no se hizo nada. Yo, o sea, nosotros hemos dicho desde ayer y lo remarcamos, realmente esto es un tema de voluntad, es un tema de voluntad política, más allá de la burocracia y las legalidades, porque todos estos son procesos arbitrarios, ninguno de los presos ha tenido un debido proceso o un proceso legal correcto, sabemos que es profundamente político, como esta decisión, que además no es más el primer preso en no despedirse de su mamá o de un familiar cercano que fallece, entonces esto simplemente es un tema de voluntad política, nosotros tocamos todas las puertas, no sólo en la parte legal, sino también otros canales, incluso, pues, con la iglesia católica, estuvimos ahí viendo distintas gestiones, y realmente es un tema de, de carácter inhumano, pues, realmente no hubo voluntad, a como no hubo en el pasado con otros casos, que se pudieran despedir de su familia. Hay por lo menos una decena de presos políticos que no han podido despedirse de sus familiares, que han estado enfermo, en estado de gravedad, y que han fallecido, sus padres, madres, abuelos, de manera que sí hay una práctica sistemática del sistema político para impedir este tipo de gesto humanitario. La salud de Lester Alemán, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron y cuál es su condición? Sí, sobre Lester, pues, nosotros también sacamos una alerta preocupados, porque, bueno, en primera instancia, doña Lesbia, que es su mamá, logró verlo en la visita, ¿verdad? Ella salió bastante, Lester de por sí es muy flaquito, pues, y lo vio mucho más delgado, lo vio pálido, Lester tiene una voz bastante fuerte, y dice que Lester hablaba muy bajito, que perdió fuerza en la voz. Él, pues, le dice a ella que no ha recibido tortura física, pues, de golpes y eso, pero sí es una tortura física el tema de la alimentación, que eso también todos los familiares lo han constatado, ¿no? Que le dicen que no le dan una buena alimentación, o que les dan muy poco, o que no les dan en los tiempos que corresponde. Pero una semana después, en la audiencia, quien nos alerta, por decir así, ya es, pues, su defensor, su abogado, porque si doña Heidi vio a Lester bastante delgado y débil, el abogado nos comenta que Lester ni siquiera podía caminar, que eran los oficiales que estaban ahí ayudándole a ponerse en pie. Entonces, ya eso, pues, nos dio una alerta mucho más fuerte de la condición física y de salud que él está atravesando, y decidimos sacar esa alerta, ¿verdad? No sabemos qué ha pasado con él, no ha habido ningún tipo de comunicación hacia el abogado o hacia la familia. Se metieron los recursos y los escritos que tienen que ver con la revisión médica, que también ese es otro dilema, porque si fuese un médico relativamente independiente nos daría cierta confianza sobre ese diagnóstico, pero ya sabemos que todo el sistema de justicia y todo el sistema, pues, del gobierno, incluido el Instituto de Medicina Legal, que es el que hace estas valoraciones médicas, pues, también está cooptada, ¿no?, por ello. La Comisión de la Cruz Roja Internacional, que tiene un mandato para visitar las cárceles y encontrarse con los presos, con los reos políticos, ha visitado el chipote, ¿pueden ellos verificar cuál es la situación de Lester Alemán, de Ana Margarita Vigil, de otros presos y reos de conciencia que han sido señalados por sus familiares estar en una situación de salud deplorable? Al igual que con lo que nos ocurrió con Max, o sea, con Lester y yo creo que igual el resto de familiares que usted menciona y de presos políticos, hemos hecho todas las gestiones con Cruz Roja Internacional, con el inuncio, con todos los canales que en el pasado se han, por decir así, utilizado para este tipo de gestiones y ni ellos, pues, todo está absolutamente cerrado, no hay respuesta. La Cruz Roja nos dice que ellos no les han autorizado la visita o las entrevistas a cada uno de los presos o las presas políticas para poder constatar cuáles son las condiciones físicas. Entonces, nosotros vamos a seguir elevando la denuncia, no vamos a dejar y no nos vamos a callar en este tema, a como no lo vamos a hacer con el tema de Max. Max nos parece profundamente inhumano lo que ocurrió ayer. A nosotros nos golpea mucho porque no solo son nuestros amigos, son nuestros hermanos y compañeros de lucha. Hemos caminado juntos todo este tiempo. A mí personalmente, pues, me golpeó un montón porque hubo un laxo de tiempo en el que Max pudo haberse despedido de su mamá. Y realmente no hubo ninguna muestra de humanismo para que él pudiera despedirse. O seguimos insistiendo en que pueda existir ya sea el sepelio o algún momento de la vela, pero pues, viendo a cómo están actuando, no creo que ocurra. De esta visita, la que hizo doña Lesbia a Lester o la prima de Max a él o el contacto que han tenido con el abogado, que se conoce sobre su condición espiritual, sobre su estado de ánimo, la condición política de ellos como reo de conciencia en la cárcel, en este estado de privaciones. Pues, Lester siempre, usted sabe que él es bastante, tiene una fe, ¿no? Que profesa y que es muy profunda en ese sentido. Él le dijo a su mamá, pues, que Cristo vence, como lo dijo cuando a él lo apresaron, que Dios es bueno porque le había permitido, pues, los había permitido reencontrarse. Yo creo que emocionalmente hay cierta fuerza y esperanza porque, pues, siempre los chavalos decían y nosotros hemos dicho, estamos preparados. Realmente nadie está preparado para la cárcel, ¿verdad? Pero hay esa esperanza y esa fuerza de compromiso por este país, ¿no? Porque al final todo lo que ocurre y lo que está pasando es por buscar la libertad de este país. Y de Max, el abogado sí nos comentó que Max sí, pues, estaba un poco, lo veo bien, pues, relativamente, que Max incluso hasta le dijo, fuerza, doctor, ánimo, sigamos, no sé qué. Entonces, yo creo que los chavalos son dos jóvenes muy valientes, profundamente comprometidos con este país y que nosotros esperamos que pronto puedan ser libres él y todas las presas y los presos políticos que están injustamente secuestrados. Continuamos con el rebrote de la COVID-19 en Nicaragua con los médicos Jorge Alemán y Leonel Arguello. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora nos comunicamos con los médicos especialistas Jorge Alemán, neumólogo y pediatra, quien brinda sus consultas médicas en Managua, León y Estelí, y con el epidemiólogo Leonel Arguello para conocer sobre el impacto del rebrote de la COVID-19 y cómo prevenir la pandemia en su hogar. Doctor Alemán, doctor Arguello, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Doctor Alemán, usted brinda servicios de salud como neumólogo y pediatra en Managua, en León y en Estelí. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos dos meses en relación a los pacientes que a usted le toca atender? Pues he estado viendo, la pandemia se ha estado incrementando de hace meses atrás. Pero estas últimas tres semanas han existido números de agendas llenas. Tengo agendas llenas de dos, tres días, full de 17 a 20 pacientes diarios. La mayoría de los pacientes son jóvenes entre 20 a 35 años, personas no vacunadas. Y entre esos pacientes que eventualmente mi consulta se transformó en neumología pediátrica, a neumología de adulto, pues sí, he estado viendo pacientes pediátricos entre 3 a 15 años con datos o secuelas de enfermedades infecciosas como el COVID. Eventualmente, sí. Y esos pacientes requieren hospitalización. ¿Has conocido la evolución de estos casos que han atendido en tu consultorio? Sí, casi el 70% se pueden manejar en la parte privada, en la parte domiciliar. Muchos de estos pacientes quieren manejarse a nivel domiciliar con oxígenos, otros necesitan otros medicamentos que son de manejo hospitalarios. En muchos de estos casos se recomiendan estar hospitalizados. Pero hay un temor. Mucho se está notando que los pacientes no quieren hospitalizarse. A pesar de que las recomendaciones nuestras como médicos es que se hospitalicen, pero pues ellos consideran de estar hospitalizados en casa. Entonces, de estos, prácticamente un 5% pueden llegar al hospital, quieren mantenerse la mayor parte o el tiempo posible en su casa. Y ya cuando existen mayores complicaciones, pues se van al hospital. Hay mucha limitación, eventualmente el oxígeno, que es una limitación que se está conociendo en todas partes. Y más ahora, porque en nuestro país hay mucho limitante para las personas adquirir y otros tipos de medicamentos que lamentablemente no son tan accesibles para ellos. ¿Te ha tocado atender casos de niños afectados por la COVID o de mujeres embarazadas? Sí. Sí. Sí me ha tocado atender mujeres embarazadas. Esto lo voy a dar como un ejemplo. He tenido mujeres embarazadas donde se han brindado el esquema que se da de ivermectina, de cloroquina, de colchicina. Algo que me asustó tanto que lo recetaron así y así se lo dieron a una mujer embarazada. Me asustó tanto que tuve que enviarse al perinatólogo para que la revisara. He notado también por experiencia propia, en nombre personal, mujeres embarazadas que han tenido que morir. Y niños entre los 3 y los 15 años, existen casos de la edad en el periodo escolar entre los 5 y los 8 años, donde mayor pueden haber casos por fiebre 1 o 2 días. Otros pacientes ya mayores de 10 años presentan más síntomas. Los síntomas son más respiratorios. A ellos en ocasiones está enviado tomografía. Recientemente tengo 2 o 3 casos de pacientes en este grupo etario, donde se les demuestra que por tomografía tienen el COVID. Y sin embargo, pues siguen aún asistiendo a escuelas. Precisamente este sábado se publica en Confidencial la historia de un niño fallecido de 12 años de edad. Su madre considera que se contagió en el colegio, en la escuela pública. ¿Cuáles son los focos de contagio para personas menores de edad? Hay algo interesante y recientemente salió un artículo en el cual, ¿cómo es el contagio entre un niño y otro niño? El contagio de un niño puede contagiar un solo día a 77 niños, hasta 150 niños. En Boston, 3 niños que llegaron contagiados infectaron a la siguiente semana a 270 estudiantes. Y fue un brote que no solo existió en un solo colegio, sino que el brote se extendió a los otros colegios, a 17 escuelas más. Entonces, los niños son un centro, son un factor de propagación de esta infección. Pero lo diferente es que en los adultos, que si un niño se infecta, las síntomas que pueden presentarlo otros niños son menores. Y entonces el OR que se estaba considerando era muy menor. Era prácticamente el 1 al 3%. Sin embargo, es muy diferente cuando un niño contagia a un adulto, a un docente. El docente puede, entre docente y docente, contagiar a otro con una incidencia del 4%. Entonces, esto es que nos llamaba un poquito la atención, porque nosotros los adultos manifestamos la enfermedad. Los niños no la manifiestan. Y los niños siguen infectando e infectando. ¿Y qué pasa cuando un docente se infecta? Pueden contagiar a otros niños y los contagia entre 1 a 10 niños más. Doctor Arguello, los informes oficiales del Ministerio de Salud registran un aumento permanente de los contagios, pero solo registran un fallecido por semana. Mientras, por ejemplo, en el hospital alemán hay informaciones confirmadas de que fallecen 20 pacientes diariamente. Y este es solo uno de los más de 30 hospitales que hay en Nicaragua. ¿Qué información hay a nivel nacional sobre los demás hospitales, además del alemán nicaragüense? Mira, prácticamente todos los hospitales están llenos, ¿verdad? Y han tenido que abrir salas secundarias para poder atender a pacientes COVID. Y las cifras del Ministerio de Salud que señala semanalmente que cada semana es mayor que la semana anterior, ya sobrepasamos hace rato la mayor cantidad de casos semanales oficiales que se reportaron el año pasado. La tendencia va para arriba. De hecho, fíjate que médicos fallecidos solamente en lo que va el mes de septiembre han fallecido 16 de los 53 médicos que han fallecido este mes. Eso te denota la alta transmisibilidad y el problema, porque se supone que los médicos nos cuidamos más, aunque estemos más expuestos. Y la situación va para arriba, pues esto no lo para nadie, con las aglomeraciones que hay, con las escuelas, como decía el doctor, efectivamente no se toma ninguna medida. Yo sé de casos de profesores de docentes que están con COVID y tienen que ir obligatoriamente a seguir trabajando, o sea, están contagiando a los alumnos. La situación es bien compleja en Nicaragua, o sea, esto no va a parar mientras se siga con la irresponsabilidad de estar contagiando a la gente. Esta es una enfermedad que se pasa de una persona a otra. Y con la nueva variante con la Delta, estás hablando de que una persona puede pasarle a ocho personas más. Imagínate que estas ocho personas se las pueden pasar a ocho personas más. Solo ahí tenés en un lapso de cinco días 64 personas a partir de un caso. Y luego cada uno de esos los multiplicás por ocho. Entonces, como vamos en Nicaragua, si la ciudadanía no decide realmente quedarse en casa, salir solamente para lo necesario, tomar las medidas de prevención, del distanciamiento físico y del uso de la mascarilla y el lavado de manos con agua y jamón va a ser muy difícil. O sea, Nicaragua va a seguir teniendo casos y recordemos que esta enfermedad repite que aunque uno esté vacunado, la variante Delta no te va a proteger contra la enfermedad. Te vas a enfermar, no te vas a morir ni te vas a complicar. Y ya que estamos hablando de niños, yo he conocido de niños de 5, de 7, de 11 años fallecidos, los niños también presentan una complicación del síndrome multisistémico inflamatorio que tenemos que alertar a los padres. No sé si el doctor va a hablar o después yo puedo complementar también acerca de los signos de alerta para que los padres estén atentos. Ya que el 80% de los niños no presentan síntomas, pero sí pueden presentar posteriormente estas complicaciones. y estamos viendo muchísimos niños que están presentando este síndrome. El año pasado nosotros vimos, no sabíamos lo que era en realidad, pero desde el principio del EPI, nosotros vimos varios niños de esto y ahora es impresionante la cantidad de niños y gente joven que se está enfermando y que está falleciendo. Entonces, si no tomamos las medidas pertinentes, los ciudadanos, porque al gobierno se le ha hecho múltiples llamados del año pasado, va a ser muy difícil que se pare esta epidemia. ¿Cómo se puede comparar este momento que pareciera ser un pico o una ola sostenida con lo que se vivió en mayo o junio del año pasado? Vos decías que los datos del propio Ministerio de Salud en cuanto al número de contagios ya superaron el 2020. Sin embargo, ellos siguen insistiendo de que solamente fallece una persona por semana. ¿Se puede proyectar cuál ha sido la mortalidad en estos dos o tres meses en comparación al 2020? Eso es un fallecido semanal. Nadie lo cree, ¿verdad? Porque eso es imposible. El observatorio está señalando que hay alrededor de 190 a 200 fallecidos por semana. Y yo creo que el observatorio pudiera andar alrededor del 50%. O sea, que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300, 350, hasta 400 personas por semana. El año pasado hubo más de 7.000 fallecidos usando los datos oficiales del Ministerio de Salud. O sea, hubo cuatro veces más fallecidos de personas con diabetes y hubo el doble de fallecidos de personas con infarto del miocardio. Entonces, actualmente es muy difícil porque no tenemos las cifras, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que estamos peor que el año pasado. Lo que pasa es que en el imaginario, primero, que quedó, ¿verdad?, de los enterros presos que ya no se hacen y que las velas tampoco se prohíben, lo cual es un problema serio porque ahí se contagia a la gente al no tomar las medidas de prevención. Y el hecho de que no tienen que estar esperando en los hospitales. O sea, eso se ha mejorado dos cosas. Uno, no hay entierros presos y entonces la gente cree que no hay epidemia. Y segundo, le dan información a los familiares, cosa que no se hacía antes. Entonces, esas dos mejorías también dentro del imaginario de la gente sienten como que estamos mejorando, ¿verdad? Y no, estamos empeorando. A pesar de tener una ayuda enorme, millones de más de cien millones de dólares para el COVID, pero vos no los estás viendo en equipamiento, no los estás viendo, por ejemplo, ahorita, y yo lo señalé desde el año pasado y lo señalé reiteradamente, el Ministerio de Salud debería haber creado unidades de oxigenoterapia. ¿Qué son esos? En centros especiales o en centros de salud o en espacios, poner tanques de oxígeno, ¿verdad?, con cías, para que los pacientes puedan recibir oxígeno, porque esta es una enfermedad que si vos la captas a tiempo, si la persona está bajando su nivel de oxígeno, vos lo vas a recuperar solamente con oxígeno. Y si es necesario, le pones también medicamentos en dependencia de cómo esté el paciente y lo recuperas. No necesita llegar al hospital. La situación actual, donde se está poniendo una barrera, un derecho de salud, que es el acceso a los medicamentos, el acceso a los oxígenos, es grave. Porque entonces esto te va a producir, primero, que como no hay oxígeno, entonces es posible que una gente decida morirse en su casa, que es posible que otra gente se mueva a los hospitales, se van a saturar más los hospitales de lo que ya está. Y recordemos una cosa, por mucho, por mucho que vos digas que los hospitales tienen todo, por mucho que vos digas de que están todas las condiciones, es el ser humano el que está trabajando en ese hospital. Y el médico y el personal de enfermería está agotado. Y no es lo mismo ver 10 pacientes que ver 50 pacientes. Perdes calidad, ¿verdad? Y eso hay que tomar en cuenta. ¿Eso qué significa? Que estás poniendo a la población en más riesgo de fallecer. Una de las tendencias más claras que se aprecia en estos últimos dos meses es el contagio masivo en los núcleos familiares. Doctor Alemán, ¿qué se puede hacer en la familia para prevenir la expansión del contagio y particularmente las señales de alerta para la familia, para los niños? Hay algo diferente que existió el año pasado en este periodo. Es un poco la tolerancia o romper o quisieron o quieren romper el miedo a la enfermedad. Porque realmente conocen la enfermedad, saben cómo se transmite, saben que hay una persona enferma y a pesar de eso, en la familia siguen asistiendo dos o tres personas a un familiar. Algo que se le ha pedido un poco la recomendación, cuando alguien está enfermo, aíslense. Otra cosa que está pasando es que están minorizando los síntomas. Cuando uno aminoriza los síntomas, un cuadro gripal, catarral, desde un síntoma, hoy me escribió, un ejemplito hoy mismo, hoy me escribe una persona que en la mañana está con síntomas, que tiene el temor de que pueda ser la enfermedad, que no se enferma frecuentemente, pero tiene una reunión y qué puede tomar para esto. Entonces, en esto es que conocen algo la enfermedad, saben que puede iniciar con síntomas leves y aún así se exponen. Entonces, ¿qué va a hacer? Uno tiene unos síntomas, traten de estar en la casa, traten de tomar distanciamiento, es lo primero que se trata de hacer. El distanciamiento debe ser tres metros con otra persona para poderse dirigir y utilizar la mascarilla todo el tiempo posible. Si los síntomas mejoraron al dos o tres días, está bien. Ahora, las nuevas guías responden de que uno puede reintegrarse si existieron pruebas. Pero si la persona no se recupera, totalmente se tiene que aislar las tres semanas. Si no existió pruebas, si existieron pruebas que se pudieron haber corroborado, los síntomas son prueba de inicio y prueba de salida para saber que el paciente logró estar sin contagiar a demás personas. Esas serían, pues, lo otro es utilizar sus utensilios personales, tratar de estar en sus cuartos, las nebulizaciones, tratan de utilizarlo lo menos posible porque a veces se utilizan y se automedican y ahora hay en Facebook que existen algo que estas son las nuevas guías, estos tú utilicenlo y lo reproducen como que se automedican los pacientes y consideran que la nebulización es prudente. Hemos lanzado propaganda de que realmente no hagan este tipo de cosas y lo último es pues traten de si alguien enfermo si se puede cuidar solo bien, si no, porque esta es una enfermedad que valoramos un poco la soledad, si no, pues alguien que lo pueda sentir solo una persona, una persona. ¿Cuáles son sus recomendaciones más importantes para evitar el contagio en los núcleos familiares y para evitar el agravamiento de los pacientes? Yo creo que primero hay que aprender de que estamos en una epidemia y para ponerlo más gráfico, imagínate que el país es un cuarto y ese cuarto está lleno de avispas. ¿Qué sucede si vos entras a ese cuarto? Vas a salir todo picoteado en la cara y en las manos. No puedes decir que estás picoteado por pájaro, no puedes decir que te picó una culebra, no puedes decir que te picó otro animal, te picaron las avispas porque es lo que más hay. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un catarro como le dice a la gente o que se le trancó la nariz o que tiene secreciones de nariz es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Y por tanto, debe aislarse, que esa es la primera medida. Aislarse de los demás significa estar en otro cuarto o estar a tres metros de distancia y ventilar toda la casa y ventilar ese cuarto. Yo sé que hay dificultades con las familias que a veces no encuentran spray y muchos mandan los ventiladores, mandan, perdón, los nebulizadores. El nebulizador lo que hace es que tira aire a presión. Entonces, eso es peligroso porque tira mucho más en el ambiente el virus. No se debe de usar, pero bueno, en nuestro país no tenemos tampoco mucho acceso a los otros que son spray parecido a esos que los amáticos utilizan. Entonces, en la casa, aparte de lo que dice el doctor de que debe estar una sola persona atendiendo, esa persona tiene que estar con una mascarilla quirúrgica bien ajustada y con una mascarilla de tela para que alcance el 95% porque nuestra población no tiene recursos para comprar una mascarilla que te puede costar tres dólares. Por otro lado, hay que recordar que el paciente tiene que, en primer lugar, alimentarse bien y hay gente que pierde el olfato y que pierde el gusto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La cultura nicaragüense es dar la comida de enfermitos. ¿Qué es la comida del enfermo? Sopa, consomé, eso no sirve. Sirve para hidratarte, pero eso no sirve. Necesitas comida, necesitas energía. Entonces, la gente tiene que comer. La alimentación es complementar que debería ser frecuente. La frecuencia debería ser cinco veces en el día y en ocasiones se le ofrece a los familiares alimentos muy hipercalóricos. Se le ofrece la cola chaler que no es recomendable. Se le ofrece muchos líquidos, pero también es importante los alimentos variados. En ocasiones, las proteínas deberían de ser con altas cargas como pollo, como pescados y que no llevaran muchos tipos de alimentos muy grasosos. Esas serían un poquito las recomendaciones, un poquito de alimentación para hacerlo. Doctor Alemán, una última pregunta sobre la vacunación. El presidente Ortega dijo recientemente que se aplicarán vacunas solamente a mayores de 30 años y usted está hablando de una enfermedad que está afectando con bastante severidad también a menores y particularmente también a niños. ¿Qué alternativa tienen los menores de 30 años si están excluidos del plan de vacunación? Lamentablemente no tenemos esa opción en este país en estos momentos. A pesar de esto, también a pesar de que solo están en el grupo de los 30 años, grupos de 60 y 50 años todavía no han querido ni siquiera vacunarse. Yo invito a que a pesar de que realmente tengamos la limitación del que no podamos vacunar a niños y que realmente es necesario y que deberíamos de poner un poco de prudencia con ellos, que el otro extremo que estamos teniendo y que no se ha vacunado, para mí es un deber comentarles de que vacunen, se traten de vacunarse porque se me están quedando regados esa otra población. La mayoría de personas que están teniendo la COVID y que se están llegando a hospitalización son personas que no se han vacunado. ¿Qué hacer con el otro extremo? Pues lamentablemente es muy duro. Es creo que el grupo que más está con la enfermedad, lamentablemente no se analiza, no se hace en estudio a este grupo de entre los tres años a los quince años. Se lo están olvidando, lo estamos olvidando y creo que es un peso fuerte porque es la mayor población que existe en Nicaragua. Es la más grande, es la que está todavía asistiendo a colegios, es la que tiene menos cuidado porque los niños se quitan la mascarilla, tienen poca limpieza de sus manos, tienen contacto cercano con otro niño y realmente llegan a su casa con la enfermedad a contagiar a mayor personas. Entonces, es muy difícil porque realmente vamos a seguir infectando a mayor personas. Lo bueno es que podemos estar vacunando a las personas adultas que son los que más están falleciendo, pero pues lamentablemente sí deberíamos también de vacunar a otro grupo que son los grupos entre los tres y los quince años de edad, que ya hay estudios, ya se pueden poner las vacunas. Eso es lo que dicen los médicos Jorge Alemán y Leónel Arguello. Continuamos con el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidades afuera. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Lo primero que recuerdo son las caras de mis hermanos que murieron. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Le perdimos el miedo a todo represor en nuestro país. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Micas Migrantes de Confidencial. A partir de mañana lunes inauguramos en Confidencial un nuevo proyecto periodístico para cubrir la otra Nicaragua, la de los 800.000 nicaragüenses que han emigrado a distintos países del mundo, algunos para escapar de la persecución política y otros para buscar oportunidades económicas para ellos y sus familias. Nicas Migrantes se llama este micrositio de Confidencial para estrechar las redes de comunicación entre los nicaragüenses en el exterior y su país y el ejercicio de su derecho en Nicaragua y también para contar las historias de éxito de los nicaragüenses emprendedores que se destacan en diversos campos profesionales artísticos científicos y empresariales en todas partes del mundo y a propósito de nicas migrantes Cindy Regidor nos cuenta la historia del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy exiliado en Costa Rica desde mediados de 2019 cuyas raíces en este vecino país desde hace más de 40 años le permite entender un puente cultural entre Nicaragua y Costa Rica Gracias Don Luis Enrique por esta entrevista ¿Cómo se encuentra? Pues relativamente bien si se puede decir eso lejos pero nunca ausente de la patria Don Luis Enrique ¿Hace cuánto salió de Nicaragua y desde cuánto está aquí en Costa Rica? Yo salí definitivamente desde entonces no regreso un primero de agosto del 2018 había salido para hacer dos, tres conciertos no recuerdo si Guatemala y otros países en el mismo 18 Pasarán los días los meses los años nadie olvidará cómo nos cambió la vida Pero en la medida que se fueron poniendo las cosas más difíciles más complicadas este primero de agosto del 2018 ya pensé definitivamente no regresar a Nicaragua mientras no hubiera condiciones para regresar hasta ahora pienso que no las hay no solamente por la situación política sino por la situación socioeconómica ¿no? no hay trabajo es decir no es una Nicaragua normal entonces y la pandemia vino a agravar todo esto entonces me vine para primero estuve un año entre Canadá Estados Unidos y Centroamérica ¿no? haciendo conciertos giras etc. dichosamente ¿no? y desde julio del 2019 nos venimos para Costa Rica que está más cerca de la patria este y nada es es mi segunda patria también Costa Rica y es un país que yo quiero mucho y tengo como dice la gente una base social para mi trabajo que me permite yo venía a Costa Rica mucho venía tres cuatro veces al año todos los años ¿no? como parte de mis salidas al exterior pero ahora es una Costa Rica para vivir para sobrevivir y es difícil ¿no? porque es otra Costa Rica además de la que yo viví en los años 70 precisamente quería preguntarle de esa época usted vino por primera vez y vivió por un largo periodo cuando era estudiante si imagínate que yo me vine de 22 años a estudiar medicina a la universidad de Costa Rica cuando la universidad de Costa Rica era prácticamente la única universidad del país este habían muchos nicaragüenses estudiando pero la pasión por la música ese gusanito que traíamos desde niños me hizo tomar conciencia de que realmente y había condiciones para acá que no había en Nicaragua para poder iniciar un camino largo en este oficio de la música de la poesía del arte de la cultura sorprendido por todo lo que miraba en un país apenas a ocho horas de distancia tan distinto te estoy hablando de 1967 acababa de pasar una enorme movilización que convocó Fernando Agüero que se convirtió también en una cosa horrible porque fue reprimida por la guardia de Somoza de tal manera que salí marcado además por eso y cuando vine a Costa Rica yo vi la enorme diferencia de vivir en una democracia había nicaragüenses que se habían venido después de que se reprimió a todo el sandinismo después que asesinaron al general Sandino desde esa época o sea de los años 35 34 35 empezaron a emigrar en esos años yo era de los tan pocos nicaragüenses que ven aquí que me decían el Nica como a como a César Meléndez muchos años después entonces yo al comienzo me molestaba un poco porque me decían pero usted no parece Nica bueno no soy el típico nicaragüense no soy chiquito moreno pelolacio quizás eso yo tenía muchas esperanzas de regresar a Nicaragua pronto me recuerdo que en esos años escribí una canción que se llama Volveré a mi Pueblo precisamente por aquel camino sembrado de ayeres ranchos y dolor buscaré los cerros y en los alambrados los viejos dolores que el tiempo dejó tenía mucha nostalgia ¿no? del país de la familia pero Costa Rica también le marcó como artista ¿no? fue aquí donde decidió dedicarse de lleno a la música formó parte del grupo Los Rufos también formó parte del movimiento de la nueva canción costarricense ¿cómo siente que definió su carrera su personalidad esta estadía en Costa Rica en ese momento? bueno yo no yo no hice ningún cálculo cuando empecé un poco irresponsablemente a buscar ese camino del canto popular yo dije yo quiero expresar lo que yo siento a través de una canción que si bien es cierto tiene raíces nicaragüenses se reafirma en Costa Rica y es latinoamericana yo creo mucho en eso por eso te decía que mi patria es la música mi tierra es nicaragua pero mi patria yo siento que es la música empecé a escribir mis primeras canciones que eran sociales no políticas que hablaban de los terratenientes del abuso de la diferencia del que los campesinos no tenían tierra y todo eso y estoy hablando ya del año 70 o sea pasaron tres años que precisamente fue mi primera experiencia de la música con los rufos que era la mayoría eran cover internacionales en español pero yo también empecé a escribir canciones para el grupo esa generación fue una generación para mí muy privilegiada porque se dan las contradicciones más grandes en el mundo y es la época en que de la guerra de Vietnam era la revolución cubana y toda esa historia que nos tocó vivir a nosotros nos alimentó mucho yo creo que para bien y entonces reafirmo yo en el canto social mi decisión de cantar vivir de eso estaba difícil entonces yo tenía otro tipo de trabajo vendía equipos de audio con un amigo que me invitó a trabajar ahí trabajé una discográfica en la CBS indica trabajé una en una discoteca poniendo música y después finalmente dichosamente me reclutaron para fundar una universidad a la Universidad Nacional de Heredia y soy fundador de esa universidad en 1973 y terminé militando en un partido de la izquierda costarricense el partido vanguardia popular vos me hablabas del movimiento de la nueva canción precisamente cuando empiezo a juntarme con estos amigos costarricenses chilenos porque está el exilio chileno también en esos años venezolanos porque Costa Rica siempre fue hasta el día de hoy un país que ha recibido y ha sido solidario con estas inmigraciones o exilios bueno después hay una mezcla a lo mejor de esta nostalgia de la que me hablaba de todo el recorrido como artista que había hecho esa sensibilidad social y sucede el triunfo de la revolución sandinista ¿es eso lo que le lleva a regresar a Nicaragua para construir ese nuevo país? yo siempre iba a Nicaragua una vez al año y desde el 71 es una historia increíble me encuentro con que mi hermano Carlos también está haciendo canciones está haciendo canciones sociales y algunas cosas políticas y a partir de ese momento empezamos a hacer actividades políticas en Nicaragua con mi hermano Carlos porque a él ya lo habían invitado del grupo gradas a hacer conciertos en las gradas precisamente de las iglesias en aquel tiempo por la liberación de los presos políticos del Frente Sandinista yo soy un pueblo nacido entre fusil y canta decime vos que increíble lo que yo siento hoy después de todos estos años desde entonces yo no regresé hasta el 79 pero yo no tenía ninguna militancia con la guerrilla es más ni estaba en ese tiempo de acuerdo con la lucha armada pues siempre he sido pacifista y nunca me ha gustado el militarismo ni nada de estas cosas y escribía sobre eso también las siguientes canciones de los 70 hasta el 74 precisamente creo que cuando yo escribo La Venancia Pechos de Cabra y ya entonces hablo de la guerrilla y empecé desde entonces porque empezaron a darse las condiciones para la solidaridad con Nicaragua lo que parecía imposible que era derrotar y derrocar a la dictadura entonces yo me planteo la esperanza más real y escribo y hago un disco en 1979 imagínate que es casi una premonición de esa que se llama Amando en tiempo de guerra cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños después de ese disco que era empezaron fue en febrero marzo abril mayo junio julio cinco meses después que iba a decir triunfo de la revolución aunque yo no me regresé inmediatamente porque yo decía después de vivir tantos años acá no me puedo ir así nomás de este país hice una gira que se llamó Gracias Costa Rica Luis Enrique usted no ha sido el único que ha tenido que salir de Nicaragua de su familia su hermano también su sobrino Luis Enrique que también lo ha puesto y lo ha plasmado en sus canciones en su biografía ¿cómo cree usted que la migración nicaragüense impacta en nuestra identidad? Decía Palandero Cuadra que los nicaragüenses siempre hemos estado en permanente éxodo por alguna razón inclusive dentro de Nicaragua porque el terremoto te desplaza la erupción del volcán te desplaza el paso del huracán te desplaza yo creo que Nicaragua es uno de los países que más emigraciones tiene que más familias desmembradas tiene por esta situación y es una realidad muy dura que de todas estas cosas hay que sacar lecciones bueno puedes echarte a morir a mí no me gusta este asunto de que la migración no tiene por qué venir a pedir limón en ninguna parte tiene que ganarse el pan honradamente con el talento y las condiciones y las capacidades de cada uno y sobre todo la solidaridad entre nosotros mismos es muy importante y otra cosa importante del exilio y de las emigraciones es que los nicaragüenses siempre queremos regresar a Nicaragua no importa cuántos años pasen siempre tenemos la maleta hecha eso es un hecho esa cabanga esa nostalgia por la patria ese mal de patria esta necesidad de sentir aunque sin ser chauvinistas nosotros somos muy nacionalistas yo creo que si hay un cielo nicaragüense hay un hay una atmósfera en aire nicaragüense y eso es muy propio de nosotros cuando uno es joven y emigra no es lo mismo cuando ya tiene más de 60 años entonces aprovechar aprovechar todo el tiempo para estudiar para crecer para aprender para ampliar el horizonte la mente absolutamente todo es una lucha es una lucha y donde la solidaridad del país en el que te toca vivir tiene que ver mucho te decía todos los nicaragüenses creo que queremos regresar a Nicaragua porque nos planteamos y nos replanteamos esperanzas y sueños y no dejamos de esa otra una linda terquedad que tenemos los nicaragüenses de creer que puede haber un futuro mejor aunque yo no lo vea cuénteme de su exilio esta vez que tuvo que salir y que asentarse aquí en Costa Rica fue muy diferente a la primera vez no lo planificó usted no pensaba salir de Nicaragua como le tomó toda esa circunstancia me hice un plan un plan sin saber que iba a pasar cuando llegué a a Costa Rica y empecé a buscar a mis amigos acuérdate yo te decía que venía tres o cuatro veces al año entonces conocía espacios lugares teatros auditorios etcétera universidades y además los artistas pero no fue fácil porque no tenía una residencia tenía que buscar la residencia permanente en este país para poder trabajar pero aún empezando a trabajar yo vi la dificultad porque bueno la mayoría de mi repertorio es un repertorio propio o de mi hermano Carlos y de alguna manera todo es nicaragüense entonces interesa a los cuatrucenses escuchar a un nicaragüense que vengan a hablar y peor se viene a hablar de problemas entonces pero curiosamente se hizo es que increíble eso yo no sé cómo se puede llamar eso bueno primero me pareció un déjà vu yo me fui hace 41 años de aquí y regreso con 75 años bueno 74 años tenía entonces y ahora qué voy a hacer y encuentro que hay un eco de lo sembrado quedó y se cosechó y la gente increíble es más yo no creía que la gente conociera tanto mis canciones claro yo también escribí canciones para esta realidad para Puerto Limón que fue el primer puerto del Caribe centroamericano que conocí la primera expresión de la africanidad en Centroamérica escribí una canción que se llama Congolí Xangó y escribí otra canción que se llama Zona Bananera y escribí una canción para una urbana para una viejecita que andaba por el centro de San José que todo el mundo conocía que se llama Muñeca y Pobre la María fue una canción que primero en un cuarto de una cuartería llora la María ay 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 tuvo éxito en Costa Rica y casi de rebote en Nicaragua imagínate vos eso estoy solo con mi guitarra y empecé a hacer cosas solo con mi guitarra y con otros amigos que me invitaban a su concierto en lo que vino la pandemia y entonces eso frenó todas las posibilidades de hacer cosas presenciales y nos obligó en circunstancias muy difíciles para mí y sin ningún conocimiento de hacer cosas virtuales y hacerlas como nosotros queremos hacerlo profesionalmente bien hechas y una cosa que me hizo pensar mucho en qué puedo yo darle a este pueblo no hay mal que dure cien años mi pueblo que lo resista los días tienen contado el régimen orteguista y cómo puedo agradecer que siempre lo hago cuando hablo en los conciertos agradezco muchísimo las puertas abiertas para la migración nicaragüense en general para cualquier tipo de migración pero especialmente para el nicaragüense peor en esta circunstancia estos tres años tan difíciles y tan dolorosos entonces escribió una canción que se llama tendrá que florecer la primavera que está dedicada al problema del COVID y esto fue mi primera canción para proponerla desde Costa Rica y con músicos costarricenses productores costarricenses fue patrocinada por la municipalidad de San José y ahora estamos haciendo un video y va a ser el lanzamiento quizás en próximos dos meses no me quiero crear falsas expectativas sé que vamos a regresar pronto no lo sé lo dudo hasta cuándo no lo sé pero no puedo estar con los brazos cruzados esperando que caigan condiciones inigramos para regresar como dice Carlos mi hermano nosotros somos como los pájaros que no se jubilan nunca vamos a cantar hasta que clic Dios y diga bueno hasta aquí está bien este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad ha dicho que quiere regresar a Nicaragua que tiene que pasar para que usted se sienta seguro y firme en una decisión de regresar a su país coincido totalmente yo diría que con todos los nicaragüenses mientras hayan presos políticos creo que no debo regresar a Nicaragua y de ahí empezamos a contar si no hay libertad de expresión si no devuelven los robados esa es la verdad hasta no es lo no porque sea lo último es lo primero pero sé que no se puede hacer inmediatamente que haya un gobierno que nos permita en primer lugar que se haga justicia por todo lo que ha pasado sobre todo en estos últimos tres años pero esto también es una lección para los nicaragüenses entonces no es un problema de tres años es muchísimos años pero la rebelión de abril marcó un momento un antes y un después en la historia reciente de Nicaragua a doscientos doscientos años después del llamado bicentenario nada ha cambiado doscientos años de corrupción de golpe de estado de cuartelazo de revoluciones de rebeliones de de tiranía de dictaduras es que podemos yo no voy a celebrar nada puedo conmemorar eso sí porque ha pasado un río de sangre en estos doscientos años inmensos y y nada pues quiero regresar a Nicaragua yo no digo cuando absolutamente todo esté resuelto pero cuando vayan las condiciones necesarias para que inclusive este inmenso exilio o los que querramos regresar podamos regresar pero ahora que serás libre y caracuita yo te querré mucho más pero ahora que serás libre y caracuita yo te querré mucho más eso es lo que dice Luis Enrique Mejía Godoy y a propósito del lanzamiento de Nicas Migrantes mañana en Confidencial los invitamos este martes a las 11 de la mañana al foro La Relevancia de la Nicaragua Migrante moderado por nuestra colega Cindy Regidor con la participación de Luis Enrique Mejía Godoy el profesor Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica la periodista Tiffany Roberts residente en Estados Unidos y la periodista Mildred Larca Espada residente en España un foro que será transmitido a través de las redes sociales de Confidencial Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Continuamos con el periodista Fabián Medina editor de la revista Domingo y Magazine del diario La Prensa le preguntamos cuál ha sido el impacto de más de un mes de cierre del diario La Prensa por la ocupación policial y esto fue lo que respondió Fabián cuál es la situación del diario La Prensa cuando ya se ha cumplido más de un mes de la toma y la ocupación policial y la captura de su gerente general Juan Lorenzo Holman Bueno la prensa ahorita está tratando de reagruparse después del golpe que significó la toma de sus instalaciones y la detención de nuestro gerente no solamente eso también recordar que antes nos habíamos quedado sin papel y pues ya veníamos resintiendo la crisis que es natural que están sintiendo todos los medios de comunicación en Nicaragua tanto por la presión que está ejerciendo la dictadura como por las mismas dificultades que hay para hacer periodismo tanto a nivel mundial y particularmente en el caso en Nicaragua entonces este golpe que sucedió el 13 de agosto pasado pues un poco desordenó las filas de la prensa como estábamos trabajando en ese momento y ahora nos estamos reagrupando y buscando cómo seguir funcionando en las condiciones que nos correspondan pero con la decisión segura de que vamos a seguir informando a la población nicaragüense esta semana se conoció que fuese santiado un grupo amplio decenas de trabajadores de la prensa incluyendo periodistas y gente también del equipo técnico ¿qué impacto tiene esto en la prensa? fue una situación dolorosa todos lo resentimos porque somos un equipo que ha sostenido la prensa durante muchísimo tiempo yo quisiera aclarar uno que la prensa no son ni sus edificios la prensa es en primer lugar creo yo sus lectores o sea sin lectores no tiene sentido la prensa y luego están las personas que trabajan en equipo desde la persona que está en la aguja desde la persona que trabaja en imprenta hasta los que trabajamos en redacción y la administración del periódico entonces hemos hecho un esfuerzo grande todo con muchos sacrificios para mantener funcionando la prensa principalmente después de abril de 2018 que empezamos a trabajar con condiciones bastante difíciles entonces que esta decisión se haya tomado pues nos golpea un poco porque son personas que han estado hombro con hombro sosteniendo este equipo pero ya era imposible y es una es una decisión que la mayoría lo ha entendido pues yo he conversado con se entiende pues que no es bien difícil sostener una planilla como la que teníamos cuando las condiciones cambiaron abruptamente Pablo Antonio Cuadra bautizó la prensa como la república de papel y mi tío el ingeniero Jaime Chamorro fallecido recientemente dijo ahora es una república digital hoy está cerrado el diario de la prensa está cerrada la imprenta de la prensa pero sigue funcionando como medio de comunicación que alcance tiene hoy la prensa en esta crisis se mantiene igual ha crecido ha perdido lectores vos más que nadie sabes que la prensa tiene una tradición de supervivencia increíble desde hace 95 años que se fundó pues ha sufrido golpes durísimos durísimos incluso más fuertes que este la han cerrado la han bombardeado ha sufrido terremoto y siempre se mantuvo siempre renació como un espacio para para hacer eso que decía Pablo Antonio Cuadra la república de papel es el lugar donde convergen las libertades donde se recogen las denuncias donde funciona como una tribuna ciudadana en la que se ponen los problemas eso ha funcionado entonces ahora con los nuevos tiempos nos toca como decía reagruparnos y buscar las nuevas formas de de supervivencia que tenemos y por suerte tenemos esa trinchera digamos digital para migrar del papel que no solamente ya teníamos problemas antes como te dije por la situación natural que sufren todos los periodistas impresos del mundo que vienen perdiendo lectoría en el impreso y sino también por la misma presión que sometió la dictadura a la prensa cortándole el papel y finalmente pues ya suspendiendo suspendiendo totalmente la edición impresa entonces estamos obligados desde antes a migrar ya sea por las razones de la misma modernidad hacia la web y también por la misma presión que sabíamos que en algún momento iba a llegar la dictadura que no íbamos a poder seguir imprimiendo el periodismo impreso que por cierto tenía muy buena aceptación todavía Nicaragua no es de esos países que ya no lee periódicos impresos todavía se seguía leyendo y todavía seguía siendo una fuente importante de financiamiento para la actividad que nosotros ejercemos como periodistas bueno entonces con todo esto que ha pasado sí hemos tenido una buena aceptación los números han crecido yo no manejo el área digital pero sí veo los informes y hay un crecimiento porque como te decía al comienzo de esta respuesta la prensa al final son sus lectores y los lectores son las que los sostienen si lectores nosotros no seríamos nada y entonces ahí están otra vez los lectores poniendo el hombro sosteniendo a la prensa y crecieron inusitadamente pues para darte un ejemplo breve por lo menos en el primer mes cuando después de la toma de la prensa las suscripciones digitales se dispararon al doble de lo que tradicionalmente se producía en ese mismo periodo ahora los lectores de la prensa los periodistas de la prensa y también las fuentes informativas están siendo objetos de persecución de mucha gente tiene miedo de expresarse de hablar las fuentes se están cerrando está logrando el régimen imponer un apagón informativo se puede hacer periodismo aún en esta circunstancia bueno de poderse se puede con mucha dificultad eso no es un fenómeno propio del diario de la prensa sino que es de todos los medios independientes que no están siguiendo la línea de gobierno o sea si eso es algo visible se nota que cada vez la gente tiene miedo de hablar porque y con justa razón pues hay personas que han dado una entrevista en la mañana y en la tarde ya están presas y entonces nosotros tenemos que comprender la situación la otra cosa es cómo ejercer el periodismo tanto por la pandemia que nos obliga a estar un poco retirados no podemos estar expuestos en la calle ni poner a nuestra fuente como por la misma persecución de la dictadura entonces hay mucho periodismo a distancia mucho periodismo de seguimiento mucho periodismo documental pero vamos a sobrevivir y estamos sobreviviendo pues acomodándonos acomodándonos como sea el gobierno tiene sus propios medios digitales pero sobre todo una red de empresas de medios de comunicación canales de televisión que funcionan como empresas privadas de la familia presidencial una red de radioemisoras y además cooptando otros medios de comunicación con presiones con autocensura ha logrado el gobierno imponer la versión oficial de la realidad en Nicaragua esa historia de que supuestamente en Nicaragua todo está bien todo está normal no hay presos políticos hay una situación de respaldo pleno a la dictadura de Daniel Ortega Rosario Murillo que credibilidad tienen estos medios oficiales versus esta prensa independiente bajo persecución efectivamente hay un poderoso aparato de propaganda manejado por el gobierno que quiere imponer una narrativa distinta pues a la que presentan los medios pero yo creo que les ha faltado inteligencia en esto porque la narrativa que ellos manejan es tan diametralmente opuesto a lo que se ve en la calle que es poco creíble entonces la gente incluso sus mismos seguidores saben que es propaganda cuando se dicen ciertas cosas obviamente habrá quien 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 trague toda esa esa información y la asuma como cierta como cierta pero yo creo que incluso a ellos les convendría más un un discurso más acercado a la realidad desde su propia posición que un discurso tan ficticio como el que se como el que se plantea ahorita entonces vos te encontrás que hay dos situaciones diferentes en Nicaragua una una Nicaragua que circula en los medios oficialistas y la otra que circula en los medios opuestos y que hay una versión intermedia que confronte o que mezcle las dos versiones porque no tenemos acceso a ello nosotros los medios quisiéramos independiente quisiéramos tener acceso a esa versión a esa versión del gobierno pero no tenemos acceso más que replicando lo que ellos dicen a través de sus propios medios como ves el futuro del periodismo el futuro de la prensa ahora como medio digital en el 2022 después de esta reelección de Daniel Ortega sin competencia política que abre un periodo de incertidumbre en el país en cuanto a la legitimidad del gobierno y a cómo van a reaccionar los diferentes sectores del país y la comunidad internacional bueno yo creo que vos mencionaste la palabra clave de todo lo que está sucediendo en Nicaragua incertidumbre a mí me parece que incertidumbre es la palabra que ahorita está cruzando todas las las acciones de la sociedad en Nicaragua hay incertidumbre en el trabajo hay incertidumbre en la economía hay incertidumbre en la política y por supuesto en nuestro trabajo yo no te podría decir que nosotros estamos asegurados estamos con las uñas sosteniéndonos de este formato y vamos a seguir haciéndolo hasta donde podamos ojalá podamos llegar a los 100 años que prometía a don Jaime y pasar de esos 100 años como el diario y la prensa pero este es un fenómeno que nos toca a todos los periodistas y estamos haciendo el esfuerzo y bueno no sé los tiempos pueden cambiar como sucedió en abril del 2018 puede inusitadamente suceder algo que cambie la situación pero nos estamos preparando para un escenario difícil de trabajo con un gobierno que está atornillado en el poder y que no piensa dejarlo de una forma cívica Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Zampié El partido de las cuatro letras celebró las fiestas patrias volviendo a marcar con sus iniciales el Cerro Motastepe En los 70 la marca Rolter fue la primera en usar el cerro con fines de promoción comercial En los 80 el FSLN tomó su lugar y sustituyó a la famosa chinela de gancho con propaganda partidaria Los gobiernos de Violeta Barrios Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños le devolvieron al cerro su integridad Daniel Ortega logró contenerse cuando regresó al poder en el 2007 pero en vísperas de las elecciones más desprestigiadas de su historia necesitaba unas piedras para recuperar la confianza en sí mismo No, no esas piedras estas piedras Saben no se ve tan mal considerando el otro modelo que estaban planificando Parece que tuvieron un repentino ataque de modestia Veanlo de esta manera Ya no solo nos vamos a dar el gusto de derribar árboles de la vida y rótulos de propaganda Ojalá que ese proyecto de demolición sea transmitido por Cadena Nacional Por primera vez en la historia de las fiestas patrias la antorcha de la independencia no pudo terminar su recorrido por Centroamérica La última vez que la vieron estaba en las manos de Daniel Ortega ¿Hay alguna recompensa por su recuperación? Porque algo me dice que la pueden encontrar en el Carmen No, en realidad sí llegó a su destino La ministra de Educación Miriam Raudes se la entregó a su homóloga en Costa Rica en combo con miles de nicas migrantes Bueno supongo que es una manera de promover la Unión Centroamericana En el acto donde recibió la antorcha Ortega aprovechó la ocasión para dar una lección sobre cómo funcionan las contradicciones históricas Le rendimos homenaje a quienes dieron su sangre a quienes fueron encarcelados en aquellos tiempos torturados torturados Déjenme ver si entendí Ortega se solidariza con los torturados de hace 200 años mientras su régimen tortura a más de 150 presos políticos ¿Por qué? Porque se rebelaban y asesinados Y no hay que olvidar que la violenta represión contra la rebelión de abril dejó un saldo mortal de más de 300 asesinados hace dos años y medio no hace 500 años Días después Ortega siguió aprovechando las fiestas patrias para seguir traumatizando a menores de edad Buenas tardes hermanos nicaragüenses Con una nueva edición de la escuelita del abuelito genocida Abuelito dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Esta es la única escuela pública del país donde se respetan todas las reglas de prevención del coronavirus Clase al aire libre Asistencia reducida uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento Y los estudiantes hasta llegan en uniforme Lástima que la calidad del docente deja mucho que desear El evento estaba supuesto a conmemorar el Bicentenario de la Independencia Y el 156 aniversario de la Batalla de San Jacinto Pero claro cada discurso de Ortega es simplemente una oportunidad para compartir su versión autocomplaciente de la historia En la esencia del modelo capitalista que es la antítesis del cristianismo ahí está ahí está ahí están todos esas actitudes esos comportamientos diabólicos de donde salen los vendepatrias ¿Dijo algo sobre el diablo? Actitud esos comportamientos diabólicos de donde salen los vendepatrias Ortega dijo esto en frente de una estrella de cinco puntas y un grupo de niños vestidos de blanco sentados en formación geométrica ¿Coincidencia? Diabólico Saben cuando el comandante habla de comportamientos diabólicos pienso en como su dictadura le negó el derecho a una persona agonizante de ver a su hijo para despedirse antes de morir como el caso de Heidi Mesa madre del preso político Max Jerez según la abogada Yonarki Martínez la dictadura le ha negado ese último adiós a doce presos políticos que perdieron a sus madres padres y abuelas en todos los países del mundo cualquier persona privada de libertad tiene derecho a despedirse de sus parientes en el umbral de la muerte excepto en Nicaragua donde los codictadores Ortega y Murillo se vanaglorian de ser más cristianos que los mismos sacerdotes Los primeros vendepatrias son los que defendieron el dominio de España y se opusieron porque se opusieron Ortega le planta la etiqueta de vendepatria a cualquier ciudadano que adversa sus políticas represivas según él los vendepatrias de hoy son los mismos que defendían a la colonia española y hablando de España Habían conspiraciones contra los conquistadores y las aplastaban de manera brutal lo que les recetaban eran calabozos con cadenas en los pies cadenas en los tobillos cadenas en las manos en los brazos ¿sí? Calabozos simplemente por tener idea Otra vez Ortega tiene a más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles sometidos a torturas pero volvamos a España y hemos agradecido a España han llegado de España hace poco han llegado vacunas nuevamente lo agradecemos al pueblo y gobierno español y al rey de España se lo agradecemos ajá nos ha saludado con motivo de esta fecha de independencia ha enviado un saludo le agradecemos el saludo creo que España donó suficientes vacunas del COVID-19 como para que el comandante lo insulte menos que de costumbre nosotros no nos andamos metiendo ya con los aspectos particulares específicos decisiones que toma cada país que sigan contribuyendo esto es una forma de combatir la pobreza desarrollar a un pueblo desarrollar a un país ahí tienen la línea países amigos Ortega y Murillo quieren seguir haciendo su fechoría dentro del territorio nacional pero que eso no lo detenga a ustedes de seguir mandándonos ayuda véalo de esta manera comandante si aceptamos las vacunas tenemos que aceptar parámetros de respeto a los derechos humanos y cuando ya todo estaba dicho nadie pudo irse a su casa porque llegó la hora de el chingaste con la compañera Rosario me ponen ustedes en los lugares que no me gustan ojalá que se vea bien el fondo porque van a empezar a levantarse ala pedimos prueba de vida de los dos propagandistas que cometieron el error de poner a la compañera en ese lugar donde no le gusta estar al margen de la plaza lejos de la acción de espalda a la gente donde nadie puede verla gracias compañero gracias uy se la tragó la tierra o ese un atajo para llegar a casa buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en nicaragua en costa rica en eeuu y canadá en españa en europa y en américa latina ya somos 304 mil suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero los que aún no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad para que mañana tengamos 400 mil y 500 mil suscriptores síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con cindy regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches que no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radio corporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial nike en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los zapatos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república Nicaragua 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 Nicaragua